La chora es fina pero le gusta al mafioso Si está con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gángsters falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Tan simba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan todos y todos de sur a norte Ah, ay, mamá, shigiri Ah, na' kufa, hoy, wikiri Ah, ay, mamá, shigiri Conki, fire, moto, liquidi Ay, yo tengo tetema Oh, mamá tetema ¿Qué problema me enfade? Oh, mamá tetema Me mata la curiosidad Oh, mamá tetema Oh, mamá tetema Oh, mamá tetema Oh, mamá, ay, mamá Ah, ay, mamá, shigiri Ah, na' kufa, hoy, wikiri Ah, ay, mamá, shigiri Conki, fire, moto, liquidi Ay, 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 ay A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que me beso pa' tras, tras, tras Como solo hace tu, 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 tu A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que me beso pa' tras, tras, tras Como solo hace tu, 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 tu Maluma, bebé, bebé Worldwide, bebé Oh, mamá, tetema ¿Qué problema me va? Oh, mamá, tetema Me mata la curiosidad Oh, mamá, tetema Debe lo que tiene allá atrás Oh, mamá, tetema Un choque de electricidad Oh, mamá, tetema Tipo, tipo, tetema Oh, mamá, tetema Ay, atuende, tetema Oh, mamá, tetema Shooka, chini, tetema Oh, mamá, tetema